Kiri se terminó yendo ya que sabía que no podía seguir lavándole el cerebro a Tyr, dejándole ser el dragón y prometiendo volver a verse, como Juno sabía qué hacer le pidió órdenes a Mizuki para acabar con aquel dragón, esta le pidió que use el mismo poder que utilizó en el pasado, pero en el fondo Juno quería usarlo para no olvidar de nuevo, el dragón seguía a Tyr a todos lados, así que tuvo la idea de llevársela lejos de la academia para evitar que la destruyera, las chicas creyeron que los poderes de aire funcionarían contra ese dragón, por lo que idearon un plan para acabar con él, mientras Juno atraía a Tyr despierta, y le pide ser parte de ellos en la pelea, Iris preocupada le pide que no lo haga ya que el dragón la estaba buscando, sin embargo ella estaba cansada de huir por lo que quiso ayudarlos, a Yu le preocupaba que se vuelva a descontrolar como hizo en las pruebas de la academia, pero le pide que confíe en ella ya que esta vez sabe que todo saldrá bien, una vez lo llevan a la playa todas se coordinaron para atacar en el momento justo, sus poderes funcionaron para tirarlo al suelo, sin embargo no fue lo suficientemente fuerte para hacerle mucho daño, este en el suelo trató de tocar a Tyr para convertirla en dragón, pero ella concentró su poder para crearse unas alas y así retenerlo, aún así esto no fue suficiente contra él, por lo que Yu sabía que tenía que hacer algo, de repente se encuentra dentro de la conciencia de Hidrasil, el cual decidió darle un poco de su poder para que acabara con aquel dragón, con este poder pudo crear una bala antigravedad con la que mandó al dragón al cielo, gracias a que no podía moverse tenía la oportunidad para darle un golpe definitivo, y Hidrasil le dice que necesitaba aún más poder, por lo que le vuelve a vender su poder a cambio de parte de su memoria, sin embargo Yu decidió confiar en las chicas y le pidió a Tyr que le prestara su poder, ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! Una de las partes que fueron destruidas de la academia fue el dormitorio de Yu, por lo que Iris se ofreció a compartir la habitación con él, Tigre también se ofrece pero con la condición de que se casen, Yu e Iris le dicen que era demasiado joven para casarse, por lo que ella le propone convertirse en prometido con un beso en la mejilla, pero Iris celosa le presume que ella ya lo había besado primero, en ese momento llega Mitsuki, le dice que podía quedarse en la habitación que estaba así al lado de la suya, una vez en la habitación Mitsuki le cuenta algo inesperado, y es que antes de que aquel dragón apareciera estaba muy lejos de la academia, algo desastroso ya que podría pasar de nuevo con otro dragón, además le preguntó a Yu como es que tenía poderes de varios dragones, y como no podía decirse lo tuvo que mentirle diciendo que había sido toda una casualidad, ya que se dio cuenta de que Yu estaba mintiéndole a su otra pregunta, y es que si de verdad había besado a Iris, siendo obvio del que estaba celosa, Yu le confiesa que si era verdad, pero que Iris lo había hecho por haberla protegido, Mitsuki le dice que sentía lástima por Iris, ya que esta última pensaba que era el primer beso de Yu, pero realmente había sido con Mitsuki en el pasado, Yu queda sorprendido ya que no recordaba nada sobre eso, lo que significaba que alguna vez que usó el poder de Hidrasil, este le quitó ese recuerdo, ella le pide que olvide el beso y la promesa que hicieron, y aunque él no se acordaba de nada, le dijo que nunca olvidaría los momentos juntos, algo que para ella significó que él quería cumplir su promesa de estar siempre juntos, al día siguiente son llamados para reunirse, Karuka les informa que un dragón llamado Vasily estaba a pocos días de la academia, y que este desde el principio era el que estaba buscando a Tyr, este tiene el poder de convertir en sal o piedra todo lo que miraba, y para proteger la academia debían llevar a Tyr hasta una isla desierta, ya que así podrían destruir la isla junto a aquel dragón, en la playa Yu se preocupa de que Iris vaya en un barco, ya que fue en uno donde un dragón acabó con sus padres, este le confesó que si tenía miedo, pero que estaría bien ya que solo quería recordar el porqué estaba en un barco, y es que su familia y ella estaban viajando de vacaciones, no puede ser, no sé por qué estoy llorando, Karuka les explica que la gente de Nifl fueron quienes idearon el plan, por lo que ellos también serán parte de la pelea, por si no lo recuerdan, Honoka trabaja para Nifl, y será la encargada del plan, algo que también debió asertir, pero al parecer el director del anime se olvidó que ella también era de Nifl, Ren y Firil sentían náuseas por estar en el barco, Yu pensó que les pasaba esto por estar leyendo mientras estaban en él, por lo que le quitó su libro a Firil para que pudiera descansar, y como Ren se resistió no pudo quitarle su computadora, oye a Lisa y Mitsuki pelear por los pasillos, fue a ver que pasaba pero es detenido por Ariella, la cual quería que ellas resolvieran sus problemas por sí mismas, Mitsuki no quería que Lisa participara en la pelea para que mejoraran sus heridas, sin embargo Lisa quería ser parte de ellos, después de eso Firil fue al cuarto de Yu para que le devolviera su libro, este de broma le dijo que le daría spoilers, y cuando trató de detenerlo cae encima de él, Yu le confiesa que ni siquiera había leído el libro, esta enojada le dice que debía coquetear con Lisa por haberle mentido, sin embargo Yu le contesta con que no la veía de esa manera, pero quería saber más sobre Lisa ya que quería que se llevara bien con Mitsuki, Firil le cuenta que Lisa nunca odio a Mitsuki por haber acabado con una de las estudiantes, o sea la hermana menor de Haruka llamada Miyako, para saber toda la verdad fue con la misma Mitsuki para pedirle una explicación, ella le dice que ese recuerdo le hacía sufrir, pero que si estaba a su lado le contaría todo, dos chicas de tipo dragon y Miyako llegaron en medio de una tormenta, Mitsuki sintió que era la chica más hermosa y amable que había visto, con el tiempo se hicieron mejores amigas y comenzaron a ser compañeras de habitación, Miyako contaba con un poder superior, por lo que Mitsuki comenzó a sentir rivalidad por ella, cierto día un dragón llamado Kraken estaba a punto de llegar a la academia, y Miyako sentía que este le estaba llamando, como pensó que sería un peligro para todas, se sacrificó dejándose atrapar, aunque no esperaba que se convirtiera en un dragón al igual que este, aun transformada, Miyako se comunicaba con ella, y le dijo a Mitsuki que era más fuerte de lo que ella pensaba, gracias a esas palabras, Mitsuki pudo acabar con el Kraken, y como Miyako no tenía salvación, la misma Haruka le pidió a Mitsuki que acabara con su hermana, Mitsuki... Liza no estaba de acuerdo con que acabaran con Miyako, por lo que terminó teniendo rencor hacia Mizuki, mas no la odiaba ya que sabía que no había otra opción, y Yu, al saber la verdad, le pide a Mizuki que le pide perdón a Liza para que ambas superen todo, al día siguiente llega Liza a hablar con Yu, ya que sabía que Mitsuki no le pediría perdón por sí misma, Yu le contesta con que Mitsuki en realidad quería ser perdonada, y aunque Liza finge que no ella, quería dejar de sentir rencor hacia Mitsuki, así que Yu fue una gran ayuda para las dos, Basili era uno de los dragones más poderosos, por lo que Tiri y la demás chica sienten la presión al llegar a la isla, Haruka les informa que este estaba a tres días de llegar, por lo que tenían el tiempo suficiente como para idear un buen plan contra él, Funoka hizo los planos de la isla con la ubicación de los mejores lugares para pelear, gracias a dichos planos descubrieron que habían aguas termales en la isla, por lo que se les antojo ir para divertirse antes de la pelea, Yu no podía ir a las aguas termales ya que era el único chico, Firi le pidió verse después de la reunión, y una vez solo le da las gracias por ayudar a Liza y Mizuki a hacer las paces, y como agradecimiento le da un boleto para ir a las aguas termales, aunque este estaba confundido ya que las chicas estaban en ellas, esta le dice que había un lugar secreto donde él podía bañarse libremente, Sin embargo esto era una mentira y las chicas estaban en el mismo lugar que él, Mientras ellas se divertían Yu estaba pensando en cómo escapar sin ser visto, para su suerte Haruka los llama diciendo que pronto llegaran los de Niful, por lo que debían irse a dormir para ayudarlos al día siguiente, Mientras más pasaban las horas Basilis estaba más cerca de la isla para buscar a Tyr, uno de los altos mandos de Niful es un hombre llamado Dylan, y este le da las gracias por todo lo que han hecho, pero que esta vez ellos mismos podían hacerse cargo de Basilis, y es que tenían un arma que les daba la ventaja contra este, Niful investigó que este dragón no convertía las cosas en piedra o sal, sino que su poder se basaba en avanzar el tiempo de todo lo que veía, Pudieron deducir esto luego de analizar las cosas que este convirtió en el pasado, Estas parecieron ser de 2000 años que no concordaban con el actual, por lo que el ser tocado con su poder significaba prácticamente perder la vida, Haruka impresionada con este poder le preguntó a Dylan cómo harán para vencerlo, Este descubrió que había una materia que no podía ser afectada con el tiempo, Este se trataba del metal más fuerte del mundo llamado Vitil, Se ve que al creador de esta historia le gustaba el señor de los anillos, ya que este es un metal no existente creado por el escritor de dicha obra, Con este metal Niful logró crear una bomba capaz de evadir el poder de Basilis, algo que estaba planeando hacer para vengar a sus compañeros caídos, Como estaba listo fueron hacia el dragón para acabar con él antes de que llegara a la isla, Tyr se preocupó por Yu y las chicas al enterarse de lo poderoso que era Basilis, además de sentirse culpable por atraerlo hacia ellos, Yu para que no se preocupara le pide que confíe en ellos, ya que estaban listos para protegerla y sobrevivir en el intento, Luego de calcular lanzaron la bomba desde el cielo, Basilis trató de destruirla pero su poder no le sirvió de nada, Sin embargo pasó algo que nadie esperaba, Y es que este creó un ojo gigante en su espalda que le dejó expulsar todo su poder, cosa que no le dejaban sus pequeños ojos. El que su bomba no haya funcionado significaba que la pérdida de sus compañeros había sido en vano, por lo que Dylan estaba devastado y sin ninguna esperanza, Y lo peor estaba por comenzar ya que el dragón estaba tan cerca que llamaba a Tyr, A marca de Tyr le causaba tanto dolor que se desmaya y tuvieron que llevarla a la enfermería, Dylan les informa que no pudiera acabar con el dragón ya que no contaban con que este tuviera otro ojo, este no solo era más grande sino que le dejaba expulsar todo su poder, ya que no podía hacer más nada, Dylan les desea suerte en su pelea, por su parte Loki le dice a Dylan que debían haber acabado con Tyr, ya que ese dragón no era tan solo un peligro para yo y las demás, sino que también para la humanidad, Dylan les informó todo lo nuevo que sabían sobre Basilis, algunas estaban preocupadas de ser expuestas por el poder de este, ya que creían que serían convertidas en huesos o algo así, sin embargo Lisa les recuerda algo importante, y es que el ser de tipo dragón le daba más longevidad que los humanos comunes, claro que ideó un plan para no ser detectados cuando el dragón esté muy cerca de la isla, además usando a favor el hecho de que puede usar a Tyr para poder atacarlo por sorpresa, para asegurar la victoria todos irán en equipo de dos para así tener más rango de ataque, Yu también podía usar los poderes de ella y así atacar con el cañón anti-dragones, algo que comenzó a hacer a propósito para no tener que vender sus recuerdos a Hidrasil, Yu se encontraba practicando con el poder de la antigravedad, poder que obtuvo luego de acabar con el primer dragón que derrotó, en secreto este le preguntó a Charlotte como pudo conseguir esto, esta le respondió con que no era el único, ya que Mizuki también tenía el poder del Kraken, Charlotte pensaba que desde el punto de vista de los dragones, los humanos de tipo dragón eran los malos, ya que técnicamente Yu y las chicas despertaron su poder asumiendo el de los dragones cuando eran pequeños, Yu era el que tenía que dar el golpe definitivo al tener un poder que podía acabar con los dragones, Iris supo que debió ser su protectora por lo que se encontraba practicando, Yu le agradece por todo y le preguntó si estaba bien que fuese su primer beso, y esta le respondió con que si fuese por ella le daría muchos más, ay el amor, Yu le quería decir lo que sentía por ella, pero esta lo detuvo por si acaso le iba a decir algo que no quería escuchar, por lo que incluso nosotros nos quedamos con la pregunta de que si él estaba enamorado de Iris, poco después Tyr logra despertar y todos le juraron que detendrían a Basilis, y es que para tener una buena oportunidad pensaron en atraerlo con Tyr en el barco, una vez Basilis estaba lo suficientemente cerca todos estaban listos para comenzar la pelea, entre todos se compartían poderes para generar uno más fuerte, pero una vez lanzan todo su poder sucede algo inesperado, y es que Basilis sorprende a todos usando su ojo gigante hacia el frente, algo que no esperaban que sucediera, este poder estuvo a punto de lastimar a las chicas, por suerte Honoka podía destruir todo con fuego, por lo que visto que Iris y Yu sean impactados por el poder de Basilis, para evitar que las demás fuesen impactadas, Yu usó su poder para desviar la trayectoria del ataque, Haruka supo que su plan se había venido abajo así que les pidió que escaparan lo antes posible, Basilis se dio cuenta de esto y trató de detenerlo atacando de nuevo, pero Yu y la chica lograron escapar a tiempo, volvieron al barco y se dieron cuenta de que Tyr estaba empeorando, algo que les bajó la moral ya que habían prometido que acabarían con él, Mitsuki molesta sale de la enfermería y Yu la sigue para darle ánimo, pero cuando iba por los pasillos Haruka lo detiene, y le da las gracias por salvar a todas, sin embargo este le confesó que sin Honoka no hubieran salido con vida, esta le dice que después de la pelea era obvio que Nifu tomaría cartas en el asunto, obviamente acabando con Tyr ya que sin ella el dragón desaparecería, fue a hablar con Mitsuki y esta le dice que no hubieran sobrevivido si no fuese por el hijo Noka, algo que le hizo sentir inútil ya que no pudo hacer nada más que huir, Yu le contesta que era inútil pensar así, y es que esto le traía más problemas que soluciones en la siguiente pelea, dejándole en claro que intentaría volver a pelear con Basilis. Yu y Mitsuki estaban viendo las grabaciones del dragón para encontrar un punto débil, y este queda sorprendido al darse cuenta de algo importante, minutos después Yu le pide a Haruka tener una reunión con Loki, cuando logran comunicarse le pide que les entregue una bomba como la que habían creado, Loki le dice que intentaría conseguirla, pero que esa sería la última oportunidad que tenía Tyr, Yu le deja ver que lo que falló en el plan de Nifu es que no contó con ellos, y es que se dio cuenta de que podían reforzar la bomba con sus poderes, además Yu se había dado cuenta de algo importante, y es que después de usar el ojo gigante tenían 5 segundos de ventaja, mientras iba por los pasillos Honoka lo detiene y le pregunta si su plan funcionaría, ya que si no este sería el fin de Tyr, ella sabía algo que ellos no, y es que Basilio no solo podía eliminar el tiempo, sino que también podía ver con anterioridad a lo que le quitaba el tiempo, Dicho en pocas palabras podía ver el futuro de lo que miraba, Iri fue avisarle a Yu que Lisa y Mitsuki se estaban peleando, ya que esta quería sacrificarse para que la bomba no fallara, al ver que la pelea no iría a ningún lado, las demás se ponen de acuerdo y piden ser de ayuda, ya que así habría menos riesgo de que alguien perdiera la vida, Mitsuki estaba dispuesta a sacrificarse por lo que Yu fue con ella para hablar, ella terminó recordando como en el pasado Yu le prometió que no la dejaría sola, sin embargo él no recordaba nada de eso, siendo obvio que perdió dicho recuerdo al usar varias veces el poder de Idrasil, cuando vuelve a la enfermería se encuentra con que la enfermera fue atacada y se llevaron a Tyr, sale a buscarla y se encuentra con que Honoka la tenía en sus brazos, Eta decidió entregársela a Basilio para que se convirtiera en un dragón, ya que así nadie perdería la vida, para luego contarnos que podía cambiar su aspecto pero revelándonos que era la misma Kiri, Kiri le confiesa que se le había pasado bien con todos ellos y que estuvo queriendo cambiar adoptando el nombre de Honoka para siempre, pero tenía que seguir con su plan de convertir en dragón a Tyr, al fin nos revelan el porqué ella hacía todo eso así que prepárense, desde el pasado Kiri veía a la muerte como lo peor, cuando Tyr se convierte en una chica de tipo dragón, Kiri sabía que un dragón la estaría buscando, así que hizo que Tyr aceptara convertirse en uno, ya que si no lograban acabar con dicho dragón, Nifu le quitaría la vida, en el pasado mientras la tenía en su Z, Yu se la lleva, estropeando así los planes de Kiri, tiempo después toma la apariencia de una chica llamada Honoka y trabaja para Nifu, para ver si esto podían acabar con el dragón que perseguía a Tyr, pero en la actualidad cree que Nifu vendrá por ella ya que no confiaba en el plan de Yu, así que decidió volver con su plan de entrega a Basilis, ya que así no perdería la vida sino que se convertiría en un dragón libre, Yu se niega a dejar que esto pase ya que pensaba que podrían acabar con Basilis, Kiri seguía pensando lo contrario así que le reta una pelea para el futuro de Tyr, este era muy poderoso y podía destruir todos los escudos creados por Yu, este recordó que fue entrenado para acabar con quien sea, por lo que usó todo su alcance para así ganar la pelea, cuando estuvo a punto de acabar con ella se detiene y la deja ir, ya que en el fondo sabía que Kiri no era tan mala ya que solo quería que Tyr no perdiera la vida, Yu lleva a tirar a la enfermería y les cuenta que Honoka todo este tiempo era Kiri, algo que las puso tristes ya que la veían como una de ellas, para evitar fallar, las chicas impulsarían la bomba cuando estuvieran en el lugar perfecto, como tenían planeado Basilis atacó la bomba con su ojo gigante, pero esta vez como la bomba contenía sus poderes no fue destruida, una vez Basilis detiene su ataque tenían 5 segundos para lanzarle directamente la bomba, para su mala suerte Basilis pudo volver a dispararle y la bomba fue destruida, así que debían seguir un nuevo plan derrotándolo en esos 5 segundos que tenían, como suponían Basilis vio el futuro y trató de evitar sus ataques, pero gracias a Kiri sabían esto de antemano así que lograron anticiparse, por lo que pudieron destruir su ojo gigante y detener su ataque, si nada más que lo detuviera usaron sus poderes al mismo tiempo acabando poco a poco con Basilis, acabaron con él y liberaron a Tyr de todos los dragones que la estaban buscando, una vez completada la misión volvieron a la academia donde Chalolo se estaba esperando, ya en la academia de Minsuki le da las gracias y le dijo que no se rendiría con él, dejándole en claro que quería que su promesa de estar siempre juntos se cumpliera, con la presión que tenía decidió confesarle a Iris que perdía parte de su memoria cuando usaba los poderes de Hidrasil, le dice que esto seguirá pasando ya que necesitaba esos poderes para acabar con todos los dragones, al parecer este sí sentía algo por Iris, dejándole en claro que no podían estar juntos ya que en algún momento perdería los recuerdos de ella, sin embargo ella le dice que le cuente todo lo que no quería olvidar para que ella se lo recuerde en el futuro, ya que ella quería seguir estando a su lado hasta el final, terminando así con esta historia que lastimosamente no fue muy popular en Japón, por lo que no tuvo más temporadas. Espero que les haya gustado el resumen del anime Jumuji no Fafnir, o también conocido como Unlimited no Fafnir, un anime de acción, romance escolar, comedia y fantasía. Recuerda suscribirte para no perderte de los nuevos videos que suba, además deja tu me gusta si te llegó a gustar este video y el anime resumido. Yo soy TheTop y este es mi canal Anime Sekai. ¡Suscríbete al canal!